La Secretaría del Trabajo a través de la Junta de Consideración y Arbitraje está constatando en términos de ley la terminación de la relación laboral con la CTC. Después de revisar todos los derechos adquiridos de los trabajadores, se están haciendo los convenios respectivos que esperemos que en este día lo realicemos. Diálogo, como siempre, con los sindicatos, los siete sindicatos. Hay una conformidad con los trabajadores, lo pueden ustedes ver ahora. El gobierno se comprometió de garantizar los derechos de todos y cada uno de los trabajadores.